Y hola gente del mundo, aquí el Virri con el siguiente gameplay de la marca del ninja. No puedo recordar cual fue la partida anterior porque llevaba rato de no grabar esto, así que sigamos para adelante, ya que esta bendita lluvia es molestosa. Pero ¿sabes lo que se llamaban a los que obtienen la marca? El Severo. Uff, ¿por qué va a costar? El problema es el perro. El Severo. ¡Ché, ché, ché, ché! ¡Ché, ché, ché! ¡Ché, ché, ché! What was that noise? Maybe I'm just hearing things. 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 I think it hurts. 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 You've got the way to stop. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder no lo había visto! No mames. I know he's still around. Hey, I heard that. Hey, wait. What? I have to pick up. Yes, yes. I killed the five in different ways. Excellent. Thank you. After the war, most ninja went home, but not rest of Tetsuji. On a journey along the Silk Road, he met a merchant who promised to restore his youth and glory. Harrah's veterans. Spin tails over Tetsuji. And yours. I can't wait. I can't wait. I can't wait. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Pero mira aquella allá arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, al fin! Ese lo voy a necesitar ¡Suscríbete! 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 ¡Que me vean matar! Debería ser un logro fácil pero no, debemos dejarlo así queda, a ver... Debería ser un logro. Si la situación está terminada, la situación está terminada. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y hay otra cosa. Gracias. 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 When you see that foul color, move fast and try not to breathe. What was that? Need to get that fixed. Need to set up here. In naves a target over here. Okay. Empezamos con esto. A1. ¿Y eso por qué está rojo? Que no aguanta nada. Aquí debe estar el último. A ver, esto es para regresarse. ¿Cómo un chuche pasó esto? Ah, genial. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están las demás entonces? Oh claro, no me fui. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vi? ¡Au! ¿Qué son estas cosas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! sociales.